El Mesías El Mesías El Mesías El Mesías El Mesías En el siglo XI a.C., las tribus de Israel, huyendo de la esclavitud en tierras de Egipto, tras una peregrinación que duró 40 años y después de haber atravesado el desierto bajo la guía de Moisés, alcanzaron la tierra prometida y se establecieron en el valle de Canaán. El Mesías 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 Por voluntad de las tribus de Israel El Mesías 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 El Mesías